bueno antes de dar la información por la cual estoy por aquí quiero saludar y decirle que dios les bendiga a todos esos amigos y hermanos que siempre están ahí pendiente mirando nuestro contenido compartiéndolo y dándole like luego de saludarles queremos decirles e informarles que estaremos subiendo un nuevo programa nuestra plataforma de youtube titulado viajando a través de la biblia en el cual estaremos respondiendo preguntas profundas con la palabra de dios así es que queremos que te mantengas expectante esperando este nuevo contenido que sé que será de gran bendición viajando a través de la biblia no te lo puedes perder dios te bendiga y hasta la próxima ah 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 ah